Si sigo jugando palmos y me explanto, soy un mierda Si te miento no me engaño, si te olvido, tú te inventas Si te ranto tú me explotas, si te pruebo me envenenas Yo me emborracho y tú me popas, si yo freno tú no frenas Y esa visita que se cuela, se cuela, se cuela que deja la primavera Empieza a mirar que provoca, provoca, que para el tiempo algo no te haré Si yo me voy por ahí, de noche me da, corazón tuca para con derrotas Nuestra oficina no me laverá, prefiero irme al infierno Se nota como la boca Que me haga un gataplasma si te acercas, te estoy lejos Me va de tener la plasma si te robo el espejo Hay un agujero negro en el cielo de tu boca Déjame meterme dentro, que no te sientas sola Y esa risita que se cuela, se cuela, se cuela que deja la primavera Y esa mirada que me provoca, provoca, que para el tiempo algo no te haré Si yo me voy por ahí, de noche me da, corazón tuca para con derrotas Y esa risita que se cuela, se cuela, se cuela, se cuela que deja la primavera Y esa mirada que me provoca, provoca, que para el tiempo algo no te haré Si yo me voy por ahí, de noche me da, corazón tuca para con derrotas Nuestra oficina no me laverá, prefiero irme al infierno Si no tengo una vaca Que mueva la ronca taplasma, si te acercas Si yo me voy por ahí, de noche me voy por ahí, de noche me da, corazón tuca para con derrotas Si yo me voy por ahí, de noche me voy por ahí, pues no te voy por ahí Cuando te he dices, en la pelvis me voy por ahí, te lo voy por ahí